Bomberos Voluntarios promueve una campaña con la comunidad para sensibilizar frente a los riesgos de incendios a los cuales estamos expuestos dadas las circunstancias del clima. Tenga en cuenta recomendaciones importantes como eviten encender fuego y extremen las precauciones al momento de hacerlo. No arrojen cerillas ni colillas al suelo y menos en lugares de vegetación seca. No abandonen en el campo o en sitios baldíos objetos sensibles de iniciar fuego. Cuando estén en situaciones de riesgo, comuníquense a la línea 119 de atención. A fecha 15 de enero del presente año, Bomberos Voluntarios ha atendido en Barranca Bermeja 43 incendios forestales de baja, media y gran magnitud. Asimismo, ha atendido 22 quemas de basuras y desechos vegetales, siendo un total de 65 incidentes de este tipo en 15 días que va corrido del primer mes del año en curso. Por lo anterior, piden a la comunidad estar atenta y seguir las recomendaciones entregadas en su campaña.